¿Qué es el teorema de Rolet? O sea, se puede derivar en cualquier valor que pertenezca al intervalo abierto entre A y B Y es continua en el intervalo cerrado AB Bueno, si existe esta condición de que F de A y F de B tengan el mismo valor K Existe por lo menos un valor, por lo menos un valor de C que pertenezca al intervalo AB abierto Para el cual la derivada es cero, es nula Bueno, vamos a ver algún ejemplo ¿Qué significa esto? A ver, imagínate que vamos a aplicar una función cualquiera donde F de A tiene el valor K Y F de B tiene el valor K Bueno En estas condiciones, en el intervalo AB Va a existir por lo menos un valor de C Pero no solamente puede haber más, ¿eh? En el cual la derivada es cero en el intervalo AB A ver, por ejemplo Antes que nada Antes de darte el ejemplo Recordá la interpretación geométrica de la derivada La derivada para un valor determinado de X ¿Qué es lo que te muestra? La pendiente de la recta tangente A la función en ese valor de X Si la derivada es positiva La pendiente positiva es una recta creciente La recta tangente, ¿no? Y si la derivada te da negativa En ese valor de X Quiere decir que la pendiente de la recta tangente es negativa Eso tenerlo muy en cuenta No te olvides nunca Cuando estudias este tipo de cuestiones La interpretación geométrica de la derivada Te recuerdo una vez más La derivada de la función En un valor específico de X Representa ni más ni menos Que la pendiente de la recta tangente Bueno En ese valor de X Imagínate que la función fuera una constante Suponete que la función fuera Y igual a K Y igual a K Bueno A ver ¿Cuál es la gráfica? Esta línea horizontal ¿No? Cumple con las condiciones de que F de A Es igual a F de B Bueno Fíjate ¿Quién es la recta tangente A esa función? La misma gráfica La misma función Hace de Esa misma línea horizontal Oficia también de Recta tangente ¿Y qué pendiente tiene? Cero Si es horizontal Quiere decir que la derivada De esta función Es cero para cualquier valor de X Que pertenezca al intervalo a B Claro La derivada de una constante es cero Bueno Ahí has visto un ejemplo Donde se cumple el teorema de Rolet Bueno Vamos a ver otro ejemplo A ver Suponete una función cuadrática Suponete que esto corresponda A una función cuadrática Y la función cuadrática Sea de este tipo ¿No? Claro Fíjate acá Por A Cuando X es A Pasó por el valor de K Y cuando X es B Pasó por el valor de función K ¿No? Claro En algún momento La función tuvo que pegar la vuelta Vos fíjate que Aquí ¿Eh? Aquí En el valor de C De A A C La derivada de la función En cualquier valor de X Que vos elijas Da negativa Claro Porque la recta tangente Te da una línea Descendiente Suponete acá En este punto ¿No? Y esto se va a mantener así A lo largo de todo el trayecto Abierto entre A y C Cuando pasas de C La recta tangente Tiene una pendiente Como positiva Creciente ¿Eh? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí en C? Bueno Fíjate que la recta tangente Cada vez Tiene una menor inclinación Hasta llegar a C Donde en C Alcanzó el mínimo En la función Y ahí La pendiente De la recta tangente La pendiente De la recta tangente ¿Cuánto vale? Vale cero En la derivada En este punto ¿Cuánto vale? En la derivada De ese punto Vale cero Ahora Puede existir Más de un valor de C Fíjate que Si vamos Permitirme acá Borrar de nuevo ¿Eh? Vamos a borrar La función que hemos colocado Y vamos a colocar Otra función de C Donde descubramos Que hay Que puede haber Más de un valor de C Imaginate que esta función Tiene esta forma ¿No? Ahí está Bueno Fijate cómo es el comportamiento De la recta tangente De la pendiente De la recta tangente Para todos estos valores Es descendiente Y luego acá Comienza a ser ascendente Bueno Para este punto C1 La recta tangente Es Tiene una pendiente De cero Y es horizontal La recta tangente Ahí la derivada Es cero ¿Ves? F' De C1 Es cero Luego La pendiente De la recta tangente Siempre es positiva Siempre es positiva Siempre es ascendente Hasta que llega a este lugar Ahí En C2 La pendiente De la recta tangente Vuelve a ser cero O sea que la derivada En C2 Es cero Bueno Luego La pendiente De la recta tangente Es negativa Descendiente ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que llegar acá? Cuando llegamos acá C3 Nuevamente La pendiente De la recta tangente Es cero Quiere decir que F' De C3 También es cero Bueno A ver Una cosa importante Una cuestión importante Es que la función Sea derivable En el intervalo Abierto AB ¿Por qué te digo esto? Porque a veces Se nos presentan Funciones Que pintan bonito Y resulta que no son Derivables En el intervalo AB Por ejemplo A ver Si yo te muestro Esta función Que es característica De la Lo que es Para que vamos a borrar bien De lo que es La función módulo ¿No? ¿Cumple con todas Las condiciones de role? No No cumple con todas Fíjate Vamos a colocar Una función Módulo Una función Valor absoluto ¿Bien? ¿Viste como son La típica B corta? ¿No? Bueno Eh Acá Chicos Eh A ver Esto es una línea Recta Es una función lineal Es uno de los tramos Del módulo Y esta es otra función lineal El otro tramo De los módulos Bueno Por supuesto que se cumple Que F de A Y F de B Son iguales O sea Esta condición La cumplimos ¿Eh? Bueno Eh Ahora ¿Cuál es el problema? Vos podés decir Mirá En todo Para todo valor de X Hasta llegar a C ¿Eh? La pendiente De la recta tangente Siempre fue la misma Fue la pendiente De la recta Función De esta función ¿No? De C a B La pendiente De la recta tangente Siempre fue la misma Y cambió de signo Claro Cuando la pendiente Cambia de signo Uno espera que En un punto La pendiente sea cero ¿No? Porque cambió de signo Venía de negativa Pasa positiva Bueno En algún momento De haber cambiado de signo Pero ¿Qué pasa? Acá chicos Acá Acá La pendiente No es horizontal Pero ¿Cuál es el problema De esta función? Que no es derivable En C no es derivable Ves Fíjate No te cumple Con esta condición Si F de X Es derivable En A B Bueno Esta función No es derivable En todo el intervalo A B ¿Sabes dónde no es derivable? Acá Acá no es derivable Ahí no es derivable Porque se produce El cambio abrupto De pendiente De recta tangente De esta A esta No hay un No hay un momento No hay un valor De X En el cual La pendiente De la gráfica Sea cero Cuando vos tenés Por ejemplo En lugar de una Función módulo ¿No? Vos tenés Suponete Una función El ejemplo Más sencillo Por la función cuadrática ¿No? ¿Ves? Cuando vos tenés Una función cuadrática Punto a punto Es paulatino El cambio De la pendiente Hasta que llega Un momento Donde la pendiente De la recta tangente De cero Y luego cambia De signo ¿Verdad? ¿Ven? Ese cambio Es paulatino Entonces claro Cuando uno analiza En este tipo De gráfica Las derivadas laterales Te vas a mirar La derivada Por izquierda Que te da La pendiente De la recta tangente Que hay A la izquierda La pendiente De la recta tangente Que hay a la derecha Pero claro Todo lo que vos quieras Más cercano Al punto C ¿Eh? Al ladito Al ladito Al ladito Al ladito Del punto C Un infinitésimo Del punto C Ahí si Se cumple El tuereo Májole Ahora Si el cambio Es abrupto Si de repente Yo me encuentro Con una línea Recta así Y una línea Recta así No hubo Ningún momento En ningún momento Que la recta tangente Sea cero La pendiente De la recta tangente Sea cero Nunca O sea Un infinitésimo Antes del valor de C Esta era la recta tangente Un infinitésimo Después del valor de C Esta era la recta tangente Nunca se hizo cero Pero claro Ese problema No es que no cumple Rolet No cumple esta condición Del teorema de Rolet No es derivable En la vez Bueno Espero Espero que este video Haya sido claro Y de utilidad Para vos Para que entiendas El significado Del teorema de Rolet Dudas Preguntas Consultas Me las hace llegar Al Facebook Al Instagram Al Whatsapp Al medio que vos quieras Pero no te quedes con dudas Si sabes cuando nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video